Foro Biblio UPN 2022. Fortaleciendo la integración del quehacer bibliotecario. Compartiendo experiencias y reflexiones en nuestras bibliotecas. 7 y 8 de noviembre de 2022 en modalidad virtual. Con el propósito de compartir experiencias, conocer propuestas y avances relacionados a las bibliotecas. La Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional promueve a través del Foro Biblio UPN acciones dirigidas a ampliar opciones de participación con la finalidad de impulsar y enriquecer el desarrollo del quehacer bibliotecario. Se convoca a todo el personal bibliotecario a nivel nacional adscrito a la UPN, UPD Centralizadas y Sistema de Bibliotecas de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, de GESUM. Consulta la convocatoria para las modalidades de participación. Conferencias, ponencias, reportes de experiencias, mesa de diálogo y presentación de cartel a través de los siguientes enlaces. Participa. Te estamos esperando. Dudas e informes. Foro Biblio UPN Atentamente. Comité Organizador del Foro Biblio UPN 2022 Universidad Pedagógica Nacional Educar para transformar